Música Oye, que no aparece, eh Venga, un, dos y tres ¡Aquí está! ¿Dónde estará? me pregunto yo ¿Eh? ¿A dónde? ¿Habéis visto lo mismo que yo? ¿Era un bocata de jamón? No, no, un pescadito, no ¿Era quién? ¿A dónde? ¿Era un águila? No, no, no,? ¡Una! ¡Era un águila! ¿Era un águila? Gracias por ver el video.